¡Colombia! ¡Corro, corro, ¡Colombia! ¡Sungue, Charincón! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia, cocina! ¡Colombia, cocina! ¡Empanada! ¡Pan de uno! ¡Muy rico! ¿Y qué es de su bicicleta? Que ha recorrido más de 55.000 kilómetros recorriendo el mundo. ¡Permanece la escucha! ¡Permanece la escucha! 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¡Qué horas son mis corazones! Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¡Qué horas son mis corazones! Me gusta la noche, me gustas tú. 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 I want to know Have you ever seen the rain Coming out on it I want to know Have you ever seen the rain I want to know Have you ever seen the rain Coming down on it Coming down on it Coming down on it Ooh, ooh